No tengo pruebas, mi boca se cae No tengo pruebas, lo siento, no tengo pruebas para callar El silencio, el silencio gritar El silencio manda las palabras pero no me manda a ti El silencio callar, pero no me manda a ti Ando claro, el silencio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cruza el silencio torno en el soledad y olvido Olvida mensajero en sueños y derechos Olvida que acorta a algunas almas y a otras hace infinitas El olvido, ese olvido que calla para recordar siempre Ese silencio que manda con el coraje de algunos para recordarlo siempre Que cuando el silencio se olvida, solo se recuerda a más fuerte Y se grita, y se abrastra en sueños del sol Silencio, siempre el ruido, siempre el ruido El silencio, el silencio hablar El silencio gritar El silencio manda las palabras pero no me manda a ti El silencio cañar, no quiero nunca ganar El silencio callar, pero nunca ganar, nunca me matar a mí. El silencio callar, pero nunca ganar, nunca me matar a mí. ¡Gracias!